Déjeme irme de Tamaulipas a Chihuahua, déjeme saludar a otro amigo de la casa, déjeme saludar a Marcelino Gómez Brenes, delegado del gobierno federal por allá en Chihuahua. ¿Cómo te va Marcelino? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Vicente, buenas tardes, pues aquí soportando el calorón casi 40 grados y hoy con jornada de vacunación, estamos por concluir ya el bloque de 50-59 aquí en el estado de Chihuahua. Así es, Marcelino, te estoy buscando porque quiero que me hables precisamente de los programas sociales. Ya ves que desde la derecha, sobre todo desde el PAN, no ven con buenos ojos estos programas que ayudan a la gente más vulnerable, a los discapacitados, a los adultos mayores, a los estudiantes, a los que por mucho tiempo han llamado ninis. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta derecha que va contra los programas sociales, que insisten en bloquear el presupuesto federal, pese a no ser mayoría, algo que buscaba desesperadamente Claudio X. González y su prianredés, su alianza putrefacta y que no logró? ¿Qué es lo que la derecha quiere destruir desde tu perspectiva, querido Marcelino? No les gusta, Vicente, y sobre todo yo creo, yo pienso que están preocupados porque los verdaderos aspiracionistas a los que se refiere el presidente López Obrador es esta clase política rancia que gobernaba en el pasado, es esta camarilla de mafiosos aliados a empresarios corruptos, en contubernio con lo peor de los medios de comunicación, que bueno, son ellos los aspiracionistas porque aspiran y suspiran por regresar al poder, ellos consideran que tienen posibilidad de regresar en el 2024 o ya por lo menos regresar en el 2030 y les preocupa que el presupuesto se esté destinando a la gente que siempre se le condenó a estar marginada, que nunca se le volteó a ver, y ellos piensan, bueno, si ahorita permitimos que se le siga favoreciendo a esta gente, cuando regresemos al poder ya no vamos a tener que repartirnos. Estamos reanudando, por cierto, desde la semana pasada la dispersión de los programas sociales porque por la veda electoral estuvieron detenidos durante el proceso y bueno, ya también anunciando que a nivel nacional, por ejemplo, la joya no de la corona, pero la joya de la república, que es el programa de adulto mayor, ya cuenta con más de nueve millones de beneficiarios, es un programa universal que también eso les molesta mucho porque antes ellos utilizaban estos programas de manera clientelar, de manera facciosa, solo integraban a la lista de beneficiarios a los simpatizantes, a los militantes del partido en el poder, y bueno, ahora son programas universales, son programas que benefician a todas y todos los mexicanos sin importar de qué partido político simpaticen, militen, o si no participan dentro de la política, independientes, ciudadanos, comunes y corrientes, todos tienen derecho a integrarse a estos programas sociales, Vicente. Definitivamente lo que nos estás exponiendo desde mi perspectiva es que el verdadero racismo, la discriminación, el clasismo, pues no va de Palacio Nacional hacia afuera, viene precisamente de estos partidos y de esta visión política hipócrita, ¿no? Sí, es muy hipócrita porque se hacen pasar como si les importara ahora a una clase media a la que por poco y extinguen estos programas también, pues bueno, es bueno recalcar que es a los más necesitados, pero también a la clase media baja y a la clase media a quien benefician porque los estudiantes de preparatoria, todos los estudiantes cuentan con una beca, los estudiantes universitarios, todos los que su situación socioeconómica lo requieren, también tienen un apoyo del gobierno de México, los adultos mayores, bueno, no es solamente para aquellos que están en condiciones de pobreza o de pobreza extrema, sino como lo decíamos, es un programa universal, no hay discriminación, no hay racismo, no hay clasismo, en la entrega de estos programas, en esta visión del presidente López Obrador, hay, como tiene todo un sentido lógico, pues un mayor esfuerzo en enfocarnos, en ayudar más, un poco más a aquella gente que menos tiene. Aquí en Chihuahua, por ejemplo, hay un plan integral para la Sierra Tarahumara porque es obvio que durante décadas se les marginó a la pobreza, se les marginó de todo programa, de todo gobierno, no solamente federal, sino estatal y las mismas administraciones municipales, entonces ahí hay que echarle más ganas, ahí se inyecta más recurso, tienen más programas, contamos aquí en la Sierra de Chihuahua con Sembrando Vida, con Producción para el Bienestar, Apoyo para los Pescadores, tenemos el programa de adulto mayor, personas con discapacidad, las becas, que bueno, vienen desde los pequeñitos, ahí había otro caso de corrupción, Vicente, que es a lo que quieren volver también estos cabrones, porque también recuerda que lloraron mucho por las estancias infantiles, esas que usaban de tapadera para poder desviar recursos para sus campañas políticas, pues bueno, esos apoyos se mantienen, pero se mantienen para las madres trabajadoras de Chihuahua y de México, esas madres que ahora reciben el apoyo de manera directa y no estancias infantiles falsas que tenían niños fantasmas, duplicados, triplicados o cuatruplicados. Oye, déjame preguntarte, Marcelino, veo muy activo a Javier Corral en la Ciudad de México, estuvo con la Secretaria de Seguridad Pública, estuvo con el director de Banobras, estuvo incluso con Arturo Herrera, todavía Secretario de Hacienda y Crédito Público, entre otras cosas en redes sociales, dice Javier Corral, el todavía gobernador panista del estado de Chihuahua, no sé si panista de hueso azul o de fosco. De hueso naranja. Pero dice, entregaremos mucho mejor Hacienda Pública a la próxima administración estatal, con recursos suficientes para enfrentar compromisos inmediatos y finanzas estables, nada que ver con lo que a mí me tocó, un estado en bancarrota por el pillaje y el atrocinio, y de hecho le dedica un mensaje a Arturo Herrera, dice, me dio muchísimo gusto recibir a Javier Corral, gobernador de Chihuahua, él termina su periodo en unas cuantos meses y yo en unas cuantas semanas, a lo largo de casi tres años hemos construido una relación cordial y de confianza, en lo personal le tengo un gran afecto, dice Javier Corral, sabes que además del afecto, querido Arturo, te tengo un gran reconocimiento a tu pericia técnica y a tu sensibilidad social, ¿qué cuentas va dejando Javier Corral en un Chihuahua que viene de César Duarte, el cochinero del PRIista César Duarte, hoy tras las rejas, acusado de corruptazo? Llega Javier Corral y ahora se va Javier Corral y le va a pasar la estafeta a una panista que él no necesariamente apreciaba o aprecia Maru Campos. ¿En qué Chihuahua estás, Marcelino? ¿Cómo se va Javier Corral? Si se puede hacer así un rápido balance del que se va, de la que viene, del que estuvo. Ya se me hacía raro que no habláramos de Javier Corral, Vicente, porque ese cabrón nos da para hablar de él todos los días de la semana. Mira, hay dos razones por las que están en la Ciudad de México. Yo creo que las reuniones son el gancho, el señuelo, pero en realidad él está jugándose su última carta para buscar la presidencia nacional de Acción Nacional. Entonces anda operando en la Ciudad de México para ver si la libra, si puede convertirse en el nuevo líder nacional de los conservadores del blanqueazul. Y bueno, y también la reunión con Herrera es porque no le dan las cuentas aquí en Chihuahua, está, tiene aproximadamente una semana, dos semanas que ha declarado incluso aquí a medios locales que requiere de un nuevo préstamo del gobierno federal, por lo menos un adelanto de los recursos que le corresponden al estado para poder cerrar su administración. Ahí habría que ser muy sinceros con lo que representa Javier Corral, porque por lo menos en mi percepción no es una persona corrupta, no es una persona que lo mueva el dinero como hay muchos en el PAN, pero no se le puede catalogar de la misma forma que a César Duarte, de lo que se le cataloga a Javier Corrales de Huevón, eso sí, lo ha dejado muy claro en su administración, al estar despreocupado de los grandes problemas del estado de Chihuahua, al pasársela en campos de golf, no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos, y al enfocar todos sus esfuerzos, por eso ahí lo que comenta el presidente López Obrador, no enfrascarse, no enfocar todo el esfuerzo de una administración en perseguir a las administraciones pasadas, porque ese fue el gran error de Javier Corral y fue lo que lo fue dejando solo esta lucha contra el duartismo, que bueno, se la reconocemos, hay mucho que aplaudirle a la administración estatal en el combate a la corrupción, sobre todo la administración de César Duarte, pero también no puede desatender todos los demás factores y elementos que concierran al estado. En eso, pues está la penitencia de Javier Corral, que ahora, como te digo, está en la Ciudad de México porque busca la presidencia de Acción Nacional, y si no, pues está la opción B, a la que ya le coqueteó, que es convertirse en fosfo y andar de campo en campo con Samuel García. Oye, y para cerrar, Marcelino, mucho hablamos de la consulta popular para llevar a juicio a los actores políticos del pasado, incluyendo los expresidentes. Hablamos de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, pero en un estado como Chihuahua, cuando hablamos de actores políticos del pasado, tenemos que llevarlo a algo más local. Hablamos de los César Duarte, incluso hablamos, a pesar de que sea la gobernadora electa, de Maru Campos y de toda la bola de cabrones y cabronas que estuvieron en la lista, en la nómina secreta de César Duarte y los que estuvieron antes de César Duarte. ¿Me estarás de acuerdo conmigo que la consulta popular del primero de agosto va más allá de los nombres más infames de la vida política moderna de México? Sí, y ahí hay que leer muy bien al presidente López Obrador, porque por más que él siempre deja claro que está en contra de juiciar a los expresidentes y de abrir este procedimiento, dice, yo creo que hay momentos de dar vuelta a la página, centrarnos en trabajar y que no se repita, pero en realidad en cada entrevista da a entender de que, bueno, el pueblo es el que tiene que organizarse, la ciudadanía tiene que decir, queremos juicio, queremos que estos cabrones paguen por lo que saquearon, por el daño que le hicieron al país, y así tiene que ser en cada uno de los estados de la república. Aquí en Chihuahua, pues bueno, no César Duarte no fue el primer pillo que gobernó el estado, hay una red de mafias del PRI, del PAN, de Delicias, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, que han tenido su voto de poder y que, bueno, será la ciudadanía quien se encargue de organizarnos, de organizarse para que podamos, pues, exigir justicia. Ahí, regresando un poquito a lo de los programas sociales, es también la lectura que hace el presidente López Obrador en esta prisa que tiene, por ejemplo, cuando llevó a rango constitucional el programa de adulto mayor, pues bueno, es garantizar, y él comenta, pues, va a estar muy difícil que otra administración tocamos madera para que no sea en el 2024 o en el 2030, pero va a ser muy difícil que llegue una administración del PRI o del PAN y le retire el apoyo a los adultos mayores o a las personas con discapacidad o a los estudiantes. Ahí tiene que ser el pueblo, tiene que ser la ciudadanía organizada la que defienda estos derechos que la Cuarta Transformación ha impulsado, pero siempre, siempre las grandes transformaciones la podrá impulsar el gobierno, pero la revolución la hace el pueblo, Vicente. Así es, Marcelino Gómez Brenes, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, por favor? Claro que sí, Vicente, estamos como Marcelino Gómez Brenes en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí estamos para servir, atender y comunicarnos con todos los chihuahuenses y mexicanos que desean conectarse con nosotros. Un abrazote desde Chihuahua, Vicente. Claro que sí, un abrazo, gracias Marcelino por acompañarnos para hablar sin censura.